Ya no quedan cantarelos Barriolas cantarelias Ya no quedan cantarelos Ya no se oirán las cosas Que cantaban mis abuelos Que cantaban mis abuelos Barriolas cantarelias La verdad que es la cosa más bonita que me ha dado la vida Y venimos este día en especial a celebrarlo con la familia Y a entregarle las flores a la Pilarica Que con esta preciosidad tan bonito A pasar el día lo mejor que podamos Bueno pues muy importante Porque te hace mucho gozo Para que la Virgen los guarde y los cuide A mi me hace mucha ilusión pasarla por ahí El primer añico Bueno pues de toda la vida Desde que yo era pequeña Y luego pues desde que nacieron mis hijas Sí, siempre, de toda la vida Me gusta mucho lo que es la J Estoy en el Cachirulo Y estoy en la Junta del Cachirulo Y me gusta mucho la J Un ramo ¿Para quién? Para la Virgen La Virgen del Pilar para nosotros es todo Hoy y el día de Semana Santa Los Magurros Desde el cielo una vigía Es la Virgen del Pilar Desde el cielo una vigía Desde el cielo una vigía Luz pero en la larga noche Luz pero en la larga noche Tanisman del Claro Día Tanisman del Claro Día Sí, pues como todos los años del Día del Pilar en Calanda, pues la ofrenda, salimos ahora de misa y la ofrenda a nuestra patrona, la Virgen del Pilar, todos los calandinos vestidos con sus trajes regionales, de baturras, de labradores y de baturros, y bueno, pues ahora a celebrar este día. Y sí, sí, hemos dormido dos horas y luego tocaba madrugar, pero bueno, merece la pena y yo que sé, son unos días de ilusión y que no paramos ni un segundo, de la bala, peluquería, maquillaje, y luego ya acudir con el ayuntamiento a todos los actos. Desde pequeñita ya me vestían que ni andaba, ya tengo fotos en el carro con mis abuelos, entonces es una cosa que me ha hecho ilusión de siempre y este año pues de una manera diferente. Tenemos que llevar las flores a la Virgen del Pilar. El menú, a ver, el menú de la yaya. El menú de la yaya, pues carne guisada, o sea, espalda rellena al horno y eso, y todo para picar, mucho para picar, ya lo tengo todo preparado en el comedor. Mucho trabajo para la yaya. No, no, se hace bien, se lleva bien, es para los hijos y los nietos, se lleva bien, se lleva bien. El traje, pues bueno, es un traje que me hice cuando fui pregonera de las fiestas hace unos años y la verdad es que lo llevo con mucho orgullo, pero yo he decidido que no me lo voy a poner más. ¿Por qué? Pues porque tengo otro que aún me gusta más, lo que quiero más porque me lo hizo mi madre. Para nosotros, muy especial, salimos a vestir a la Virgen, como todos los calandinos, y luego, bueno, pues ya me habéis dicho que ya me conocéis, luego tenemos un montón de ajetreo. Corriendo a comer, corriendo a la banda, corriendo a la procesión y así, y luego ya, fiesta. Pues era una cosa que, no sé, a lo mejor no me atrevía o no me decidía, pero ya un año dije, yo quiero salir, y mi hijo dijo, yo te acompaño. Y me sorprendió cuando me dijo, me dijo que quería salir, y los dos nos decidimos y aquí estamos. Me lo ha hecho mi madre, es de Password y está hecho con corbatas y tal, y la chaqueta igual, vamos, más o menos. ¿La primera vez que sales, no? No, no, llevo muchos años ya saliendo. Bueno, soy bailador del grupo de Cachirulo y tal, y me gusta.